El año que viene se va a implementar, digamos, una modificación con respecto a lo que es el cobro en el acceso al área de cataratas, ¿no? No con respecto a los valores, digamos, en cuanto a las categorías, sino en la modalidad de cobro, ¿no? Sí, en realidad lo que estamos hablando, y en base al contrato de concesión que se tiene con la empresa concesionaria, es que el cobro lo tiene que hacer la empresa concesionaria, ¿no? Ese es el cambio que va a haber, que en este momento lo hacía una empresa, que son las dos cooperadoras que trabajaban haciendo el cobro del ingreso al parque nacional. ¿Se entiende, Mónimo? Se entiende, se entiende. Y, digamos, las cooperadoras que estaban ahora realizando, digamos, hasta ahora, ¿no? Realizando las tareas del cobro. Pero, ¿va a haber algún tipo de modificación con respecto al porcentaje que las mismas llevaban para sus instituciones? Sí, en realidad, a ver, esto es un servicio que estaban dando las cooperadoras al parque nacional, del cual ellos sacaban, se les pagaba con un porcentaje ese servicio. Ese servicio, de acuerdo al contrato de concesión, lo tiene que empezar a brindar la empresa concesionaria, ¿no? Sí. Entonces, esto ya las dos cooperadoras sabían del tema, estaban al tanto hace bastante tiempo, ¿no? Sabían que era así, que era esta la realidad. Y hoy por hoy tienen que, la empresa concesionaria se hace cargo del cobro de las entradas. Al respecto, la empresa concesionaria llegó a su Argentina, Sociedad Anónima, que tenía que terminar todas sus obras de acuerdo al pliego licitatorio. Cuando terminan todas las obras, ahí pasaba a hacerse cargo del cobro del ingreso con un aumento de porcentaje para parques nacionales, ¿no? La empresa concesionaria, en una reunión con parques nacionales y con las cooperadoras del hogar de anciano y del hospital de Iguazú, llegaron a un acuerdo y la empresa concesionaria toma a todo el personal que estaba trabajando con las cooperadoras, así que está garantizada la fuente de trabajo de todo ello, y esto iba a empezar a ocurrir a partir del 1 de enero del 2019, pero ahí también en un ámbito de negociación y de solucionar los problemas, se va a implementar a partir del 1 de marzo del año 2019. ¿Y parques tiene previsto algún tipo de compensación con respecto al porcentaje que estas instituciones adquirían, digamos, mediante el cobro de las entradas? No, es que no, en general no hay una, la única entidad que tiene un porcentaje, una coparticipación es la provincia de Misiones, donde es un 7%, donde un 3,5% va a Lituriano, y un 3,5% va al Ministerio de Turismo de la provincia. Son las únicas personas que tienen coparticipación del ingreso de parques. El resto es una prestación de servicio, es como un empleado que presta un servicio, no hay una coparticipación. Sí, pero digo, ¿las cooperadoras no percibían un porcentaje mínimo, digamos? No, 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 no. Ellos cobraron por dar un servicio, las cooperadoras, pero no perciben un porcentaje como se lo percibe la provincia, ¿no? Las cooperadoras iban y trabajaban y por ese trabajo se les pagaba. Bueno, pero a las personas de la cooperadora, o el dinero ese iba a las cooperadoras. No, 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 en realidad ellos cobran un 3% del ingreso al Parque Nacional Iguazú. ¿Qué hacen con la plata? Pagan los empleados, ¿no? Ellos deciden qué hacen con la plata, pero ese es lo que por un convenio tenían como la administración del Parque Nacional, como un convenio, ese nos cobraban el 3% para hacer el trabajo de la venta de las entradas en el Parque Nacional Iguazú. Correcto. No es, te reitero, no es una coparticipación que nosotros, que pasa así con la coherencia, que nosotros le damos un 7%... Que ya está estipulado, digamos, pro contrato. Claro, esto está fuera del contrato y era, en vez de que vaya un empleado de Parque Nacional y le cobra la entrada, le pagábamos a las cooperadoras para que hagan ese trabajo. A partir de la fecha, como dicen, el contrato de concesión y al finalizar todas las obras de la concesión, la concesión misma tiene que hacerse cargo, ¿no?, de ese cobro del ingreso, entonces ya es un gasto menos que tiene la administración del Parque Nacional. Claro, pero te reitero, en un acto de juntarnos con la hermana Josefa, con Marta Rosini, con Irene Agaro, con entre todos, con el señor Rolta Urique, con la gente del Parque Nacional de Buenos Aires, hemos llegado a un acuerdo y la empresa concesionaria, teniendo en cuenta eso, absorbe a todo el personal, que son 19 personas, creo que son en este momento, no recuerdo el número exacto, los absorbe a todo el personal y todos siguen trabajando, pero ya, en vez de depender del empleado de las cooperadoras, son empleados de la empresa Iguazú Argentina. Bueno, bueno, perfecto, bueno, esa es entonces la modificación que se va a presentar a partir del primero de marzo del año que viene. Primero de marzo del 2019. 2019.